Hola, soy Rosalo, estoy de la primaria y junto a todos mis compañeros, hoy en primer año del secundario y en la presentación de todos los alumnos solicitamos poder terminar el secundario completo del secundario. ¡Queremos ser reconocidos! ¡Aguante a ti! Hola, soy Ayrton, de alumno de tercer año, nivel secundario del Instituto ANSIC. Reclamamos nuestros derechos de seguir estudiando en el establecimiento que hemos elegido. Hoy la secundaria es obligatoria y queremos recibirnos en el Instituto ANSIC. ¡Queremos! 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 Bueno, este, el Instituto ANSIC es muy lindo, este, porque les cuento que acá en la escuela está muy bien integrado todos nosotros, este, tenemos muy buenos profesores y queremos que reconozcan la secundaria, porque nosotros queremos estudiar. También tenemos derechos a elegir una buena educación y también a dónde queremos estar. ¡Aplausos! 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 Gracias.